junto a la mujer de sus sueños, que lleva un velo que cubre su rostro, como se estilaba en la época, y baila. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo, y ahí va. Tú bailando en tu volcán, y a dos metros de cien, bailando yo en el polo, y ahí vemos a Jacob con la princesa. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines, y todo mirándolo. Y cuando finalmente llega la noche de bodas, la flamante esposa entra a la tienda y consuman el matrimonio. No me pidan detalles porque la vida no los especifica. Y cuando se despierta por la mañana en medio de la resaca, porque había bebido bastante, Jacob abre los ojos y se da cuenta que en vez de Raquel, terminó casado con Lidia. Había bailado, había hecho el amor con la mafia. Jacob recupera la sobriedad y, tambaleándose, se pone los pantalones rápidamente para enfrentar furioso a su suegro, quien lo engañó. Su suegro le pregunta qué esperaba con solo siete años de trabajo, y le ofrece trabajar otros siete si aún quiere a Raquel. A pesar de la complicación de tener dos esposas, la historia no despierta lástima por Jacob, sino por Lea, quien parece ser una figura secundaria. Lea ama sinceramente a Jacob y haría cualquier cosa por su amor, a pesar de sentirse incompleta y deseosa de completarse a través de él. Lea, menos atractiva que Raquel, da a luz hijos a Jacob, esperando ganarse su amor. Cada hijo representa su deseo de ser amada por su esposo, pero cada vez se siente más decepcionada. Sin embargo, tras el nacimiento de Judá, decide alabar al Señor en lugar de esperar el amor de Jacob. Judá, el cuarto hijo, simboliza el cambio de Lea hacia la adoración de Dios, en lugar de buscar la aprobación de su esposo. En el Nuevo Testamento, Judá es reconocido en el linaje de Jesús, destacando el momento en que Lea volvió su mirada a Dios. La historia de Lea refleja la necesidad humana de encontrar aceptación y amor en Dios, en lugar de buscarlo en relaciones terrenales. Se menciona el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde él le ofrece un agua que saciará su sed espiritual más allá de las relaciones humanas. No me malinterpretes, enamorarnos es muy bueno, pero nunca ese amor puede sustituir al amor de Dios. Pensemos en nuestra vida como la rueda de una bicicleta. Cada rayo o varilla de la rueda representa una relación significativa de las que conforman nuestra vida. Un rayo representa a mamá, otro rayo a papá, a la abuela, al cuñado, un rayo representa al hijo, y así está la cosa, hasta que se hace una rueda de bicicleta. Nuestra tendencia es hacer de Dios un rayo más de esa rueda, un punto fijo en un mundo que gira, él es el punto fijo. Entonces, hemos sido hechos para amar a nuestros hijos, para amar a nuestros padres, a nuestras parejas, pero la adoración solo le pertenece a Dios. Eso está claro y a veces se nos confunde. Es la fuente del cual depende cualquiera de nuestros amores, porque solo cuando amamos a Dios podemos amar a los demás de la misma manera, si no, no se puede amar. Solo cuando amamos a Dios podemos amar a los demás verdaderamente. Si no amamos a Dios, nuestra capacidad de amar está limitada. Se ejemplifica esto con la situación de alguien que maltrata a su hermano y luego pretende adorar a Dios. Si no puede amar al prójimo que ve, ¿cómo puede afirmar que ama a un Dios invisible? El narrador enfatiza que maltratar a otros contradice la verdadera adoración a Dios. Se resalta la importancia de amar a Dios primero como el primer botón en una camisa, ya que esto ordena y facilita el amor hacia los demás. Se menciona que los hijos son un regalo de Dios, pero no deben ocupar el lugar primordial en nuestro corazón que le pertenece a Dios. Si ponemos a nuestros hijos antes que a Dios, los estamos idolatrando. Se critica la práctica de permitir que el comportamiento de los hijos determine el estado emocional de los padres, lo cual refleja una adoración indebida hacia ellos. A su propia imagen. En segunda de Pedro 2.19 dice, cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Y no nos domina solo el alcohol o el cigarrillo o la droga, a veces nos domina un mocoso. ¿Habrá alguien aquí que se crió en un hogar que todo giraba en derredor del desfase hormonal de la mamá? Cuando mamá no está feliz, nadie está feliz en esta casa. Mamá decía, no estoy feliz, y eran allí Bukele por cadena nacional. Se acabó. Nos ponían como pandiceros tatuados a caminar en la habitación. Cuando alguien tiene un control sobre nuestra manera de pensar o sentir, esto sugiere que Dios está siendo reemplazado en nuestras vidas. La idolatría no se limita a tener una estatua en la repisa. También incluye depender del humor de líderes religiosos, como pastores o apóstoles. Lucas 14.26 plantea un mandato controvertido. Venir a Dios significa sacrificar el amor por la familia y la propia vida. Esto no implica no amar a la familia, sino reconocer que Dios no compartirá su trono en nuestros corazones con ningún otro. Muchos colocan a sus parejas, padres o hijos en un pedestal, lo que genera estrés y tensiones insostenibles en la relación. Colocar toda la felicidad y bienestar en manos de otra persona es injusto e irrealizable, ya que nadie puede hacer feliz a otro como lo hace Dios. Los padres a menudo proyectan sus propias expectativas y deseos en sus hijos, exigiendo que sean los mejores en todo para sentirse realizados. Esto crea una presión abrumadora para los niños, quienes sienten que deben cumplir con estándares imposibles para ganar el amor y la aprobación de sus padres. Los logros de los hijos se convierten en la medida de la identidad y el valor de los padres, lo que ejerce una presión adicional sobre los niños y puede afectar negativamente su salud emocional y su desarrollo. O a través de sus carreras, o a través de los nietos que puedan darle, supongo que me vas a dar un nieto. No, no se casó para darte nieto a ti. Pero, tres años está esperando un nieto. Ándate a Uganda y tráete cuatro o cinco. Dejá de presionarlo al pobre desgraciado. Imagino a tu hijo sacándose la toalla así delante de su mujer diciendo, mamá está esperando un nieto. Y vivimos en una generación de padres helicópteros que sobrevuelan todo el tiempo sobre los hijos, listos para rescatarlos si la vida se les pone complicada. Hay padres cuyo orgullo es decir, para mí lo más importante en la vida es mi familia. Es una noble. No, 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 para mí, la familia. Hay madres que dicen, no, no, mi vida son mis hijos, ¿está mal? Perdón por amar tanto. Sucede. Es que Hollywood nos vendió el cuadro de la familia reunida en derredor de un pavo relleno horneado o la familia entera que se levanta por la mañana con pijamas rojos abriendo regalos de Navidad en derredor de un enorme pino. Y el cuadro se completa con una chimenea humeante, un perro labrador, una casa con una cerca blanca, un jardín y nietos que pueblan la casa de risas. Eso es todo lo que alguna vez deseamos. Decimos, si yo logro tener un hogar, es lo único que le pido al Señor, un hogar. Un hogar y sola con mi gato y necesitamos un hogar. Pero cuando esa felicidad idílica es lo que creemos que nos va a hacer felices y completos, ahí nos decepcionamos. A menudo nos encontramos con situaciones familiares complicadas. Una madre manipuladora, un padre que no se hace respetar, hermanos que se pelean y sacan temas delicados en la mesa, cuñados que no se soportan, hijos mal educados, abuelos que traen problemas del pasado, no era que llega tarde a la cena y ni siquiera puede levantar su propio plato. Esta realidad nos hace cuestionar por qué no nos advirtieron sobre estos desafíos en Hollywood. Además, a menudo proyectamos nuestras expectativas en nuestros hijos, exigiéndoles que cumplan nuestros sueños no realizados. Este fenómeno es particularmente común en la cultura hispana, donde se espera que los hijos alcancen lo que los padres no pudieron. La presión y las expectativas pueden llegar a ser abrumadoras, tanto para los padres como para los hijos. Algunos adultos aún luchan por complacer a sus padres, incluso si ya no están presentes. Esto puede generar inseguridad y una sensación de fracaso constante. A menudo, seguimos buscando la aprobación de nuestros padres incluso en la edad adulta, tratando de demostrarles que somos lo que esperaban que fuéramos. La sociedad a menudo idealiza a los hijos, esperando que sean perfectos y exitosos en todos los aspectos. Sin embargo, debemos recordar que los hijos no están destinados a cumplir nuestros sueños o a ser mejores que otros. Cada hijo es único, y no deberíamos poner expectativas poco realistas sobre ellos. Además, poner a los hijos en un pedestal puede ser perjudicial tanto para ellos como para nosotros. Es importante reconocer que los hijos no deben definir nuestra valía ni llenar el vacío que solo intentar vivir a través de los logros de nuestros hijos puede ser perjudicial para su desarrollo y para nuestra relación con ellos. En lugar de esperar que nuestros hijos sean perfectos, deberíamos aceptarlos tal como son y fomentar su integridad y bondad. Debemos recordar que la adoración y el amor verdaderos deben dirigirse a Dios primero y no a nuestras relaciones familiares. Al abotonar el primer botón en el ojal de Dios, establecemos el fundamento adecuado para nuestras vidas y relaciones. La iglesia no está destinada a producir hijos perfectos, sino a recordarnos que Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestros hijos ni son perfectos, ni son los mejores del mundo, ni son los más inteligentes, que la maestra no lo puede creer, no. Ni son los más espirituales, ni son los más guapos del mundo. Está bien que lo veas guapo, pero no es el más guapo del mundo. No es que lo andan buscando de Hollywood para que ponga la cara en el nuevo mi pobre angelito. No va a ocurrir. Solo son hijos. Nuestros hijos son hijos como los de cualquier hijo de vecino. Lo único que podemos soñar es que sean íntegros y buena gente. Eso ya es un regalo de Dios. Pero ellos no nacieron para hacernos felices, ni para terminar la carrera que nosotros no pudimos terminar, ni para necesariamente continúen con el legado de nuestro ministerio. A mí me preocupa cuando un pastor pone a un hijo casi salido recién de la adolescencia a predicar y a exhortar al resto de la gente, en lugar de enviarlo a que primero se gane la vida trabajando, y si Dios lo quiere, que sea él el que lo llame al ministerio, cuando sea su debido tiempo. Porque ningún abogado pondría a su hijo a defender a un cliente solo porque es su hijo, si ese hijo no pasó por la facultad de leyes. Ningún cirujano le diría al paciente, mire, hoy lo voy a operar mi nene. Él no es cirujano, pero heredó mi apellido. Y siempre me vio operar, así que tiene mi unción. Además quiero que practique un poco. Quiero que se vaya fogueando, que se vaya haciendo. Eso además de ser un simple nepotismo, es pretender poner un hijo en un sitio que aún no se ha ganado. Que aún no ha pagado ningún precio para estar ahí. No se trata de amar menos a nuestros seres queridos, sino de amar de manera diferente. La clave es colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas y relaciones. Al hacerlo, nuestras relaciones se vuelven más equilibradas y sanas. Nos convertimos en mejores padres, hijos, cónyuges, y miembros de la familia en general. Deberíamos dejar de cargar a nuestras relaciones con el peso de nuestra felicidad y satisfacción. No podemos culpar a nuestros seres queridos por nuestras alegrías o tristezas, ni esperar que llenen un vacío que solo Dios puede llenar. Al reconocer a Jesucristo como nuestro verdadero Señor, encontramos la plenitud y la mejor versión de nosotros mismos para ser parte de nuestras relaciones. A veces, necesitamos desplazar a esos ídolos que hemos colocado en el centro de nuestras vidas antes de estar listos para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esto implica dejar de esperar que nuestras relaciones nos den lo que solo Dios puede proporcionar. Si continuamente exigimos a nuestros seres queridos que nos brinden satisfacción y amor incondicional, estamos pidiéndoles que cumplan un papel que no les corresponde. Ninguna persona, ni nosotros mismos, puede proporcionar la profunda satisfacción que proviene de Dios. La felicidad y la plenitud no vienen automáticamente con ciertos hitos de la vida, como el matrimonio, tener hijos, comprar una casa o mudarse a lugares exóticos. Estas situaciones pueden traer alegría, pero no son la fuente última de satisfacción. En última instancia, la verdadera satisfacción proviene de una relación íntima con Dios. Por eso al iniciar este mensaje yo te dije que debíamos permitir que el Señor nos ausculte con un estetoscopio y que nos someta a un arteriograma espiritual. Y también te pedí, concienzudamente, que diéramos una caminata emocional hasta encontrar esas patologías escondidas que ni sospechábamos que padecíamos. Pero son las que nos llenan de basura en la semana. Bueno, prometimos que encontráramos lo que encontráramos y íbamos a permitir que Dios tratara con ellos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Vamos a permitir que Dios opere. Un médico dice, hay tumor, ¿qué le decimos? Déjelo un poco más. ¿Me da dos, tres semanas? O le decimos, si hay una cama ya, si hay una sala quirúrgica dispuesta, ya me quita el tumor. Porque la única forma de dar con el corazón del problema es ir directamente al cabezal, a la fuente y al basural que no nos permite vivir en plenitud. Entonces, bienvenidos a donde comienza el torrente. Bienvenidos a donde nace lo que nos ensucia. Bienvenidos al lugar donde hoy, esta mañana, tarde o noche, tendremos que limpiar a fondo. Bienvenidos, arriba, arriba, gente. Dante nos habla sobre la idolatría contemporánea, señalando que a menudo es difícil reconocerla en la cultura occidental actual. Mientras que tradicionalmente se asocia la idolatría con adorar estatuas o imágenes, en la vida moderna puede manifestarse de manera más sutil, como poner a las personas o relaciones en un pedestal, por encima de Dios. Se cita el mandato de Dios de no tener otros dioses aparte de Él, resaltando que incluso en la narrativa bíblica se presenta una prueba de sacrificio extremo para demostrar la lealtad a Dios. Se destaca la importancia de poner a Jesús en el centro de nuestras vidas y relaciones, reconociendo que sólo Él puede llenar el vacío existencial. Dante hace un llamado a soltar el control sobre las relaciones y confiar en la protección divina, tanto para padres preocupados por sus hijos como para aquellos que están solteros o sin hijos. Se enfatiza que la soltería no debe ser vista como una carencia, sino como una oportunidad para buscar a Dios y servir de manera incondicional. Se invita a las personas a encontrar su identidad y satisfacción en Dios, liberándose de las expectativas sociales y culturales. Entonces, por eso Dios nos ama y nos habla de buenas maneras y dice, ponme en el centro, es todo lo que digo, todo lo demás será añadido. Dios no te va a quitar el amor de los tuyos, el amor de los nuestros, pero Él necesita ser el centro y que nuestro estado de ánimo esté regulado por Él. No por si nos hablan, si nos contestan el mensaje, si nos visitan, si nos traen los nietos, si nos aman, si son seductores, si son cariñosos. No, nuestro estado de ánimo tiene que estar en Él. Decir, Señor, mi corazón está puesto en Ti. Y todas las demás relaciones, todos los demás botones, se van a arreglar de manera orgánica. Oramos por eso, ¿sí? Limpiamos la basura, limpiamos. Hacemos una limpieza a fondo, gente, ¿sí? Limpiamos la basura, 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 la basura.